Bienvenidos a Arizona State University. Esta universidad lo tiene todo. Desde estudiantes con increíbles historias de perseverancia, determinación y esperanza para el futuro. Algunos incluso siendo los primeros en su familia en ir a la universidad. Hasta programas académicos de alto calibre dirigidos por algunos de los mejores profesores del mundo. Ubicada en la diversa, hermosa e increíblemente dinámica área metropolitana de Phoenix, Arizona, ASU ofrece una red de apoyo lista para ayudarte a ti y a tu familia a tener una experiencia increíble. Soy su anfitriona Lorena Segura y estoy encantada de visitar con ustedes a esta gran comunidad que hace de ASU una universidad académicamente excelente e innovadora. ASU tiene como compromiso brindar una educación de calidad para todos, lo cual está escrito en sus estatutos. Se enfoca no en excluir, sino en incluir a las comunidades y en asegurarse de su éxito. Lo que te contaremos a continuación afirma precisamente eso. Bienvenidos a Arizona State University. Esto es The College Tour. Visitemos a Paulina en el Tempe Campus. Ella se está especializando en teatro con una concentración en actuación y un campo secundario de estudio en literatura y cultura española. Paulina está enfocada en su futuro y en sus planes de contar las historias que el mundo necesita escuchar. Cuéntanos un poco más, Paulina. Gracias, Lorena. Cuando pienso en mi futuro y la influencia que espero tener como guionista creando historias sobre mujeres latinas, siento una gran responsabilidad hacia mi cultura. Asegurarme que los personajes latinos estén hechos cautelosamente y bien pensados a su vez por otros latinos es muy importante para mí. Cuando pensaba en mi futuro, sabía que tenía que escoger una universidad confiable que pudiese darme las mejores oportunidades. Siendo una universidad con tantos recursos y valores inclusivos, sabía que ASU era el lugar para mí. Tengo una doble especialidad, una en cine y la otra en teatro con enfoque en actuación. También tengo una especialidad menor en literatura y cultura española. He cambiado mi especialidad un par de veces con la intención de encontrar lo que realmente me apasiona. Mis asesores en ASU me han guiado durante todo el proceso para encontrar mi identidad como artista. ASU es número uno en toda la nación por innovación. Es un mejor saber que están enfocados en darle forma al futuro. Como guionista y actriz, es importante para mí abrir camino para otras mujeres latinas y escribir narrativas que nos representen auténticamente. Delinear tu futuro es fácil cuando eres estudiante de ASU. Mi sueño siempre ha sido estudiar al extranjero y gracias a las oportunidades globales en ASU, tengo planes de irme este verano a Argentina a estudiar cine argentino en español. Mi consejo para estudiantes que estén indecisos sobre su próximo paso es que se rodeen de oportunidades y profesionales que los guíen a través de su camino. Eso es lo que yo hice en ASU y nunca he estado tan entusiasmada con mi futuro. Bueno, eso es todo. Chao Lorena. Gracias Paulina. Mucha suerte con tu futuro como guionista y actriz. ASU se enfoca en brindar a sus estudiantes las mejores oportunidades para ser exitosos. Vayamos al West Campus de ASU, donde Fátima nos compartirá más acerca de su experiencia y cómo ir a ASU le ayudó a dar forma a su futuro. Uno de los elementos que distingue Arizona State University de los demás es la variedad de experiencias que puedes tener en cada uno de sus campuses. Hay opciones para cada estudiante, desde los que prefieren un ambiente grande y ocupado o tal vez algo pequeño y tranquilo, clases presenciales o en línea. Hay opciones para todo el mundo. Adelante Fátima. Gracias Lorena. Antes de hablar un poco sobre lo que me atrajo a West Campus, quisiera explicar brevemente cuáles son las cualidades únicas de los cuatro campuses metropolitanos de ASU. Tempe es el campus más grande y probablemente el más reconocido por ser el hogar de los equipos deportivos de ASU y por ofrecer una experiencia universitaria completa. El campus de Downtown Phoenix está localizado en el corazón de la ciudad capital de Arizona y es la sede para estudiantes interesados en leyes y periodismo. Dada su ubicación central, existen oportunidades de empleo y prácticas profesionales justo fuera del campus. En comparación, los campuses West y Polytechnic son más pequeños y ofrecen una comunidad más relajada y unida. ASU también tiene otras localidades como Lake Abasú y Los Ángeles. Al igual que ASU Online, el campus en línea de ASU. Lo que me atrajo al West Campus fue el sentimiento de que todos se conocen y se apoyan unos a otros. He desarrollado conexiones increíbles con mis profesores, quienes han aportado a mi futuro y me han ayudado a descubrir mi potencial para fomentar cambio y ayudar a las personas que tanto amo. Desafortunadamente, cuando yo era solo una niña, mi madre falleció y quedamos solos mi papá, mis hermanos y yo. Siempre supe que quería ir a la universidad, pero no sabía en dónde comenzar. Pude seguir mis sueños gracias al apoyo de mi familia y de ASU TRIO Upward Bound. Este es un programa diseñado para ayudar a estudiantes de bajos ingresos, quienes también pueden ser los primeros en su familia en ir a la universidad. Fue entonces que comencé a sentir que había apoyo para personas como yo. El día de hoy, soy un estudiante de Barrett The Honors College a punto de graduarme con la intención de hacer investigación basada en la psicología para la comunidad latina y así poder destruir el estima asociado con la salud mental. Si yo puedo, tú puedes. Gracias, Lorena. Wow, Fátima, gracias por compartir lo importante que es buscar ayuda al comienzo de tu carrera académica. Estudiantes de secundaria, tomen nota. ASU tiene programas en los que puedes participar ahora mismo y los cuales te guiarán a través del proceso de terminar la secundaria y convertirse en un estudiante de ASU. Es una oportunidad increíble. Ahora que tenemos una idea de dónde puedes estudiar en ASU, veamos por qué es tan importante continuar tu educación. Conozcamos a Iván en el campus de Tempe de ASU. Él es un reciente graduado y cuya jornada educativa lo llevó desde Chihuahua, México a ASU e incluso a sentarse con miembros del Congreso en Washington, DC. Adelante, Iván. Gracias, Lorena. Hola a todos. Yo fui criado en una pequeña comunidad rural en Chihuahua, México. Y aunque mis padres no atendieron a la universidad, hicieron muchos sacrificios para que sus hijos sí pudieran. Ahora trabajo para un programa de ayuda federal y fui seleccionado como un John Lewis Fellow. Mi familia y yo estamos muy orgullosos de mis logros, pero no fue fácil y en varias ocasiones estuve a punto de rendirme. Lo que me mantuvo a flote fue la ilusión de mi futuro y de las personas que algún día representaría. Una vez que emigré a los Estados Unidos, me matriculé en el colegio comunitario y rápidamente me di cuenta de lo importante que es pedir ayuda y utilizar de todos los recursos disponibles. Me transferí a ASU y tan solo supe de el Next Generation Service Board, un programa de desarrollo de liderazgo que ayuda a estudiantes a generar un impacto social positivo. Como líder estudiantil, abogué en la capital de Arizona para un subsidio estatal para todos los estudiantes, sin importar su estatus migratorio. Y por el aumento de fondos federales para las escuelas públicas. Luego, me fui a Washington, D.C. para respaldar el aumento de fondos federales para programas educativos dirigidos a estudiantes de primera generación, bajos ingresos o discapacidades documentadas. Como miembro fundador de First Gen at Watts, una organización estudiantil dirigida a apoyar estudiantes de primera generación, fue una inspiración saber que el presidente de ASU, la rectora y muchos profesores también fueron los primeros en sus familias en asistir a la universidad. Y utilizan sus experiencias para darle forma a los programas y normas universitarias que ayudan a estudiantes como yo. Continuar mi educación me cambió la vida. ASU me enseñó que pertenezco y que podemos convertirnos en los líderes que nuestras comunidades necesitan para resolver temas complejos y mejorar la vida de los que nos rodean. Regresemos con Lorena. Iván, estamos muy orgullosos de ti y de tu increíble historia. Tu perseverancia y dedicación para aprovechar al máximo las oportunidades y conexiones en ASU y honrar los sacrificios de tus padres es un verdadero testimonio al tipo de líderes que nuestro mundo necesita. Te deseo la mejor suerte. Vámonos ahora al Polytechnic Campus de ASU donde conoceremos a Lili, quien está cursando su doctorado en Ingeniería y Diseño de Sistemas Educativos. El sueño de Lili es poder educar y ayudar a futuros ingenieros latinos de primera generación y a redefinir lo que es la inclusión en el campo de la ingeniería. No solo es impresionante, pero también ejemplifica el estatuto de ASU. Cuéntanos, Lili. Gracias, Lorena. Asistir a una institución que no solo valora la diversidad e inclusión de su comunidad académica, sino que también se responsabiliza por su éxito, se alinea con mis valores personales y mis metas profesionales. Y eso es lo que me atrajo a ASU. Haber sido criada por una madre soltera y ver a mi mamá llegar agotada de su trabajo limpiando casas, supe que tenía que dedicarme a ser exitosa. Su recordatorio constante de que la educación es la llave al éxito me alentó no solamente conseguir mi bachillerato en la Ingeniería Mecánica y Biomédica, sino también me motivó a continuar mi educación en mi programa actual, un doctorado en la educación de ingeniería y el diseño de sistemas. La única persona más orgullosa que yo, que algún día me llamen la doctora Castillo, es mi mamá. Tener el apoyo de tu familia es crucial para el éxito, pero sentir genuinamente que tienes el apoyo de tus profesores y tienes acceso a expertos dedicados a ayudarte es algo que ASU me brindó desde el primer día. Las acciones de todos a mi alrededor me han demostrado que se puede levantar a otros al subir nosotros la montaña del éxito. Mi área de investigación se enfoca en entender cómo los estudiantes desarrollan su identidad como ingenieros. Mi meta es contribuir al progreso de la ingeniería como disciplina e incrementar el número de estudiantes que se gradúen con el título de ingeniería. Mi sueño es convertirme en una profesora universitaria y en esa posición ser el ejemplo y la mentora necesaria para motivar la próxima generación de ingenieros latinos, estudiantes de primera generación y de bajos recursos. He visto cómo ASU se dedica a desarrollar un sentido de pertenencia en sus estudiantes. Yo me he beneficiado de su ayuda financiera, académica y personal. Mi testimonio es prueba de cómo una institución que está dedicada al éxito de sus estudiantes puede positivamente impactar su trayectoria. Y yo estoy segura que ASU podrá ser ese lugar para ti también. Adiós Lorena. Gracias Lili por tu compromiso al desarrollo de la próxima generación de ingenieros. Y ella tiene razón, ASU puede ser el lugar para ti. Uno tras otro, cada estudiante nos cuenta sobre el apoyo que está disponible para ti. Combina todo esto con el entusiasmo de una universidad Pac-12 y tendrás la experiencia universitaria de tu vida. Ahora seguimos al Downtown Phoenix Campus, donde S. Lee compartirá con nosotros el momento en que él se dio cuenta que ASU era el mejor lugar para él. Motivado por la confianza que su familia tenía en él, S. Lee no sólo obtuvo su licenciatura de ASU, sino que también obtuvo su maestría debido a lo increíble que fue su experiencia como estudiante. Cuéntanos, S. Lee. Gracias Lorena. Hola a todos. Mis padres y yo nos mudamos de México a los Estados Unidos cuando solamente era un niño. Ellos siempre nos inculcaron la importancia de no olvidarnos de nuestras raíces, valores y fe. A siempre trabajar duro, soñar en grande y seguir mi pasión. Y eso es exactamente lo que yo hice. Justamente me acabo de graduar con mi segundo título, una maestría en gestión y administración global con énfasis en industrias creativas. Actualmente soy el director de artes de Thunderbird School of Global Management, mi hogar desde que comencé mi educación en ASU. Nunca olvidaré el primer momento en que sentí que yo pertenezco en este lugar. Entré caminando al edificio de Thunderbird y vi un pasillo lleno de banderas internacionales. Escuché personas hablando diferentes idiomas y realicé que seguramente había otros estudiantes que pasaron por las mismas dificultades que yo. Aprender un lenguaje nuevo, entender una cultura diferente y sentir que tu identidad está dividida entre dos países. Y el modo en que ASU celebraba nuestras diferencias culturales inmediatamente me llenó de orgullo por mis raíces latinas. La excelente calidad de profesores y las oportunidades de aprendizaje que me dio mi programa en el ASU California Center en Los Ángeles cambió mi vida. El tener la oportunidad de ampliar mi red de contactos con compañías innovadoras como Fox Studios, Anta Design Studios y la sede de Landscape fue una experiencia extraordinaria. No hubiese podido llegar a ese punto sin el constante apoyo y motivación de mi esposa, mi familia y mis amigos. Me costó 14 años poder llegar a ese punto y graduarme. Ahora el cielo es el límite. Es por eso que le digo a mis hijos que en esta vida todo se puede. Muchas gracias Lorena. Muy buenos consejos, gracias Esli. ASU también cree en el poder del sí se puede y fomenta en el aprendizaje continuo para verdaderamente impulsar el potencial humano. Felicitaciones a ti y dale nuestras gracias a tu familia por darte esa gran motivación. Ahora nos dirigimos al Tempe Campus de ASU, donde Pedro, un estudiante de Barrett Honors, originalmente de Los Ángeles y el primero de su familia en asistir a la universidad, nos contará acerca de la calidad académica en ASU. Constantemente clasificado como el número uno en los Estados Unidos por innovación, impacto global y muchas otras clasificaciones, ASU define la excelencia. Ahora es tu turno Pedro. Hola Lorena, dicen que quien no arriesga no gana y mi experiencia de ASU he probado que es cierto. Nunca imaginé que dejar la seguridad y comodidad de mi familia y mi estado natal de California resultaría en experiencias que cambiarían mi vida. Experiencias que me ayudaron a descubrir mi propia independencia y un futuro donde mi pasión por la ingeniería podría resolver problemas de la industria en la tecnología médica. Desde muy joven, mi prioridad siempre ha sido mi familia y por esta razón siempre me he esforzado para poder cuidar de ellos. Mi mamá siempre ha sido mi ejemplo de seguir. Con su valentía y su optimismo, me enseñó a retarme a mí mismo y aceptar la sentidumbre. Si no le echas ganas, si no me viertes tiempo, no vas a tener buenos resultados. Tienes que echarle muchas ganas y dedicarte a que tengas buenos resultados. Gracias a esto, he podido enfrentarme a todos los desafíos de un currículo riguroso. Las experiencias de las que me he beneficiado gracias a los profesores de ASU me he permitido aprender de primera mano lo que conlleva ser el mejor en mi campo. Mi experiencia universitaria ha sido la más difícil y a la misma vez más gratificante en toda mi vida. También le doy crédito a las relaciones que he establecido con mis compañeros de clase de ingeniería biomédica. Por parte de mi último proyecto, estamos trabajando en equipo en diseñar un dispositivo que puede ayudar a las mujeres en medir su propio nivel de fertilidad en la comunidad de su hogar. Para mi tesis de licenciatura, estoy diseñando bacterias modificadas genéticamente para reducir la emisión de gases invernaderos. Al fin, los esfuerzos míos de mi mamá están siendo recompensados. No solo he podido lograr mis sueños gracias a los individuos y las oportunidades aquí en ASU, pero también he ganado la confianza de mantenerme resiliente en frente a los retos de la vida. Nunca tengas miedo de salir de tu zona de confort. Regresamos contigo, Lorena. Gracias por compartir tu historia, Pedro. ASU realmente es el hogar de programas profesionales, profesores y estudiantes como tú enfocados en hacer la diferencia. Fue especialmente conmovedor escuchar sobre el apoyo de tu mamá. Te deseamos lo mejor. Jessica, una estudiante en su último año en la carrera de periodismo, nos contará cómo ASU la está preparando para la carrera de sus sueños en una de las mejores escuelas de periodismo del país, Walter Cronkite School of Journalism and Mass Communication. Seguimos con Jessica. Muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Estuvo buenísimo. Buen trabajo. Gracias, Lorena. Desde el momento en que hice recorrido por el Walter Cronkite School of Journalism and Mass Communication, mi amor por el periodismo comenzó y supe que este era el lugar adecuado para mí. Las oportunidades de aprendizaje práctico que provee ASU son incomparables. Nunca hubiese imaginado que más allá de aprender prácticas periodísticas y la importancia de ofrecerle los hechos a las audiencias, también tendría la oportunidad de trabajar con el mismo equipo de cámara y sonido que usan en la industria. Nuestros salones de clase están equipados con las mismas computadoras y programas de edición que los periodistas utilizan en el mundo real. He tenido la oportunidad de tomar cursos con periodistas profesionales, como mis profesores que trabajan para la prensa y la televisión. Recibo entrenamiento práctico y conocimiento invaluable en cada proyecto en el que trabajo. Uno de mis momentos más significantes en ASU fue cuando tuve la oportunidad de ser presentadora de Cronkite News, el canal de noticias de ASU, donde también tuve la oportunidad de aparecer como reportera y meteoróloga. Me siento muy orgullosa de poder representar mi cultura hispana en las noticias. Ver a mis amigos y familiares emocionarse al verme en la televisión ha sido una de las experiencias más memorables que he tenido en esta universidad. Los clubs y organizaciones estudiantiles de ASU me han dado la oportunidad de unirme a Blaze Radio, la estación radial de ASU, donde también tengo mi propio programa bilingüe. ASU ofrece tantas opciones para conseguir experiencia. Estoy segura de que todo lo que he aprendido en esta universidad me ayudará a conseguir el trabajo de mis sueños como locutora de radio y presentadora de televisión. Regresamos contigo, Lorena. Muy bien, Jessica. Sin duda, ASU te ha preparado para un futuro prometedor en el periodismo. Qué programa tan increíble. Con más de 400 títulos universitarios y más de 450 títulos de posgrados dirigidos por una facultad experta, ASU ofrece un camino hacia el éxito para todos, con increíbles oportunidades para aprender en escenarios del mundo real. Hablando del camino hacia el éxito, les presento a Sandra, una estudiante de ASU Online. Sandra sabía que necesitaba la flexibilidad para seguir trabajando y ayudar a su comunidad. Lo que no anticipó es cómo su educación la ayudaría a superar algunos de los momentos más difíciles de su vida. Es una verdadera historia de triunfo. Ahora te toca a ti, Sandra. Gracias, Lorena. Mi historia es para las personas que se han propuesto conseguir un título universitario, pero pensando que no es el momento ideal, que están muy ocupadas o por cualquier otra razón. Yo me puse pretextos por más de 20 años después de haber terminado mi bachillerato. Como inmigrante, asumí que no tendría todos los requisitos necesarios para regresar a la escuela. Un día me puse a pensar, van a pasar dos años con o sin título. Ahora es el momento. Me matriculé en ASU Online porque me dio la flexibilidad que necesitaba para continuar trabajando a tiempo completo y para seguir siendo voluntaria en mi comunidad. Lamentablemente, justo cuando comenzaba, mi esposo falleció y mi vida cambió radicalmente. Estaba muy devastada y pensé en dejar la escuela miles de veces. Sin embargo, al ser una estudiante en línea, pude trabajar a mi propio paso y desde la comodidad de mi hogar. Estar en la escuela me ayudó a tener estructura y metas a corto plazo que me mantuvieron enfocada. Me alegra compartirles que recientemente me gradué con mi maestría en evaluación de programas y datos analíticos. Una de las cosas que más aprecio sobre mi experiencia de ASU es el acercamiento y apoyo que tuvieron mis profesores y mi asesora. A pesar de no estar en el campus, jamás me sentía aislada. Obtener mi título de ASU me ha abierto muchas puertas. Utilicé las herramientas que adquirí para solicitar un subsidio para adolescentes en riesgo y ayudé a coordinar la traducción al español de un plan de estudios para ayudar al desarrollo de jóvenes que ahora se utiliza nacionalmente en escuelas, hogares temporáneos y refugios. Mi experiencia me ha enseñado que no hay situación ni momento perfecto para regresar a la escuela o comenzar una nueva carrera. Pero siempre hay opciones. Simplemente tenemos que tener la valentía de ir tras nuestros sueños. Lorena. Gracias, Sandra. Tu perseverancia y dedicación para ayudar a quienes te rodean a pesar de tus propios desafíos es extraordinaria. Lo que no nos contó es que debido a su increíble experiencia, su hermano se matriculó en ASU con la esperanza de seguir su gran ejemplo. Para muchos, ASU puede ser una experiencia familiar. En el Tempe Campus conoceremos a Nicole, una estudiante con honores que se especializa en ingeniería aeroespacial. Como la primera de su familia en asistir a la universidad, no estaba muy segura de por dónde comenzar. Nicole compartirá un poco sobre el tipo de apoyo que ella y su familia recibieron de ASU, incluso antes de que fuera un estudiante aquí. Ahora te toca a ti, Nicole. Gracias, Lorena. Yo me crié aquí en Phoenix, Arizona, pero mis padres son inmigrantes de Jalisco, México. Ser la primera en mi familia en asistir a la universidad significó que todos tuvimos que navegar el proceso universitario juntos. Desde solicitudes para ayuda financiera a matricularme en las clases, todo fue por primera vez. Por suerte, ASU tiene apoyo para familias en situaciones como la mía. Fui parte del programa de ASU para Madres e Hijas, diseñado para normalizar el proceso universitario a estudiantes de secundaria. Lo cual nos ayudó a entender nuestras opciones financieras y cuáles eran los pasos que tenía que tomar para recibir ayuda. Esto empoderó a mi familia con confianza mientras navegábamos una experiencia desconocida. Y lo más importante, nos ayudó a ver que la universidad era una opción viable. Como estudiante nueva en la universidad, me ponía nerviosa estar sola. Pero gracias a la dirección de mis consejeros académicos y la asistencia que recibí de otros estudiantes en el centro de tutorías, pude ser exitosa. Como una institución emergente que sirve la comunidad hispana, el compromiso de ASU a proveerle familias latinas como la mía con el apoyo académico y financiero significa que puedo vivir los sueños de mi familia. Como estudiante en Ingeniería Aeroespacial, mi comunidad de apoyo incluye profesores que me han facilitado oportunidades que solo pueden pasar aquí en ASU. Como permitirme capturar mis propios imágenes de la superficie de Marte utilizando su cámara orbital, el Mars Odyssey TMS. Así que no importa cuán perdidos tú o tu familia se pueden sentir a comenzar su camino universitario. Te hablo por experiencia cuando te digo que ASU genuinamente te quiere ayudar. Solo tienes que preguntar. Regresamos contigo Lorena. ¡Gracias, Nicole! ¡Gracias, Nicole! Entre otros servicios de apoyo. ¡Qué genial es ser un Sun Devil! Vayamos con Jocelyn al Downtown Phoenix Campus. Se está especializando en trabajo social y tiene algunos consejos para nosotros. Una de las preguntas más presentes en la mente de muchas familias es ¿cómo vamos a pagar la universidad? Es posible que tus ahorros no lo cubran todo, así que es importante comprender cuáles opciones existen para ayudarte. Ahora cuéntanos, Jocelyn, ¿cómo lo hiciste? ¡Gracias, Lorena! Desde pequeña, mis padres me motivaron a tomar la escuela como una prioridad. Mi madre, que solo habla español, se sentaba junto a mí con su diccionario en inglés para así poderme ayudar con mis tareas. Ella siempre me inculcó a creer que la universidad era una opción, pero ambas sabíamos la realidad de pagar por esta educación sería un reto que tuviera que enfrentar. Y bueno, reto aceptado y meta cumplida. Me acabo de graduar suma cumulada con mi licenciatura en trabajo social. No solo eso, pero planeo regresar a ESU para mi maestría. La universidad era una meta que yo estaba determinada a cumplir, así que simplemente le dediqué el tiempo y esfuerzo necesario para conseguir suficiente ayuda financiera para cubrir mis gastos. Lo primero que hacía todos los años era llenar la solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes, también conocida como FAFSA. Califiqué para recibir ayuda federal en forma de subsidios y la beca Obama de ESU. Estas becas me sirvieron para pagar costos directos incluyendo matrícula, hospedaje, comida, libros y materiales. Otro recurso que me ayudó fue un programa llamado Raise Me. Ellos ofrecen becas basadas en tus calificaciones, extracurriculares en la escuela y servicio comunitario. Puedes encontrar becas basadas en cualquier cosa, no solamente en calificaciones. Ya sean pequeñas o grandes, te aseguro que todas cuentan. Encontrar cómo pagar por la universidad puede ser intimidante, pero es posible y los asesores financieros de ESU son un gran apoyo cuando tienes preguntas. Bueno, esto es todo. Muchas gracias Lorena. Gracias por esa información tan útil Jocelyn. ESU está orgulloso de tus logros y tus esfuerzos. Te deseamos suerte en tu maestría y todo lo demás. Hacer tiempo para solicitar ayuda financiera es muy importante. Revisen los videos que ESU tiene disponibles en línea para guiarlos a través de sus próximos pasos. Hemos escuchado sobre algunos de los estudiantes extraordinarios de ESU y como cada uno representa historias de perseverancia, valor e increíbles logros. Espero que hayan sentido la pasión y dedicación de cada uno por crear un futuro del que toda su familia pueda estar orgullosa. Y también espero que en estos estudiantes puedas ver tu propia historia y hayas aprendido que ESU está aquí para ti en todo momento. ¡Qué experiencia tan increíble! En ESU hay un lugar para todo tipo de estudiante, un programa para todo interés y un hogar para estudiantes de cualquier parte del mundo. Ahora te toca conocer a ESU por ti mismo. Hasta la próxima, nos vemos y ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!